¿Cómo están? ¿Están preparados para este fin de semana? Me encantan los viernes. ¿Qué planes tienen ustedes? Yo tengo muchísimos. Vamos con el tiempo en Norteamérica. Se esperan cielos despejados en el norte de México con una máxima de 37 grados y una mínima de 16 grados. Atentos los amigos de San Diego, se esperan lluvias moderadas, así que no olviden salir con sus paraguas. Me gusta esta canción. ¿Les gusta a ustedes? Nos vamos ahora con Centroamérica. Las temperaturas están subiendo. Así es, a mí también me sube la temperatura. Los amigos de Nicaragua y República Dominicana marcarán 31 grados. En Panamá habrá lluvias moderadas con una máxima de 30 grados. A mí me encanta cuando llueve y hace calor. ¿A ustedes les gusta? Y por último, en Sudamérica habrán cielos despejados en Paraguay, Bolivia y Brasil con una máxima de 31 grados y una mínima de 7 grados. Atentos en Chile porque se esperan lluvias en el centro y sur del país. No olviden salir con su paraguas. Esta es como para terminar la semana. El ando suavecito, ¿cierto? Pero no me iré sin antes regalarle un nuevo tip. ¿Sabían que la manzana es un afrodisíaco natural? ¿Con qué tentoé va a dar en el paraíso? Con una manzana. Por eso es considerado el afrodisíaco por excelencia. También por su capacidad de estimulación. ¿Les gusta mi conjunto? Lindo, ¿cierto? Este y otros modelos los pueden encontrar en Gema Lencería. Recuerden seguirme en el Instagram, Lorena Galvez Oficial. Que tengan un muy lindo fin de semana. Cuídense mucho y disfruten. Un besito grande. Nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal!